Bueno y así la estamos pasando en el concertazo de Jesse Uribe aquí en el Polideportivo Alexis Arguello miren que increíble que está el ambiente en este lugar y no se pierdan cada detalle de lo que yo les voy a estar mostrando en mi canal de Youtube con Tania Ramírez y viene la canción más esperada matemos las ganas y bueno chavales les quiero contar que ahorita me acaba de caer una notificación a mi celular y yo súper súper contenta estaba buscando mi teléfono y de cual que estoy grabando y yo súper súper contenta ni siquiera me metí al mensaje porque en la notificación me decía Maléfica Vení y ese Vení ¿saben qué significa? algo súper súper importante entonces ahí nomásito me fui corriendo donde ella y me entregó esto miren qué bello las tickets para ir al concierto de Jesse Uribe me regaló dos tickets Maléfica la verdad que estoy muy feliz muy agradecida con ella porque me está apoyando con mi canal de Youtube y ella me dijo andate al concierto de Jesse Uribe a realizar tu video para tu canal de Youtube y aquí está yo voy a llamar a mi amiga Sonia con la que voy a ir al conciertazo en el polideportivo Alexis Arcuello a ver al cantante colombiano Jesse Uribe cantante de música popular o música ranchera como le quieran decir así que este sábado 27 voy para allá para que estén pendientes de mi video en mi canal de Youtube o Daniel Ramírez y quiero aprovechar miren aquí tengo aquí tengo abierta la computadora y el banner que ustedes ven por ahí en mi canal de Youtube me lo hizo Keila Keila Córdoba una amiga compañera buena onda tranquila ella es una editora profesional y ella me hizo este banner espectacular con varias iglesias de mi país como el Volcan Masaya la verdad que quedó super lindo me siento muy contenta ya lo cambié en mis redes sociales en Facebook y aquí en mi canal de Youtube y me encanta me encanta Keila bueno chicos y ya nos vamos para el concierto de Jesse Uribe así que pendientes a mi canal de Youtube voy con mi amiga Sonia me pasó trayendo por cerca de la casa con su papá ellos van allá miren Sonia habla mira hola voy con la Sonia la Sonia es la que me graba en casi la mayoría de todos mis videos que ustedes me ven ella me acompaña y me graba para que sepan entonces hoy me voy con la Sonia porque a las dos no me encanta Jesse y me hace una vez para allá bueno chavalos y la Sonia me trajo dos sombreros que me va a presentar la mamá de la Sonia me trajo este negro y yo ando de negro y ando con botas cremas y me trajo este cremita que me gusta porque me sale con las botas que viene de crema vestido negro no sé creo que voy a dejar este crema ¿qué dicen ustedes? bueno yo creo que voy a dejar este crema así me van a ver en todo el video ¿qué onda chavalos? hoy me vine al concierto de Jesse Uribe en el polideportivo Alexis Arguello y esto está una gran fila miren enorme esta fila y vamos a esperar porque ahorita apenas son las 6 de la tarde nosotros nos venimos temprano porque aprovechamos un ride que ahí ustedes van a ver el ride que nos dieron entonces aprovechamos el ride y nos venimos temprano y aquí la gente ya está haciendo su fila todavía no están dejando entrar y por aquí pueden ver la gente vende los sombreros para que uno ande aquí acorde a la ocasión de el concierto de Jesse Uribe miren la Sonia me trajo este sombrerito me trajo dos ustedes pudieron ver al final escogiste cremita porque me combinaba con las botas cremas que ando venga la Sonia ¿cómo ando? ya vieron ¿qué tal? vamos a seguir recorriendo aquí cómo está la fila para el concierto de Jesse Uribe que es un cantante colombiano que se ha popularizado bastante bueno chavalos y aquí nosotros seguimos haciendo la fila y viendo cómo está el panorama para el concierto de Jesse Uribe la gente continúa llegando miren por aquí y por aquí le cae la gente que está revendiendo los boletos o que te lo están comprando si no vas a entrar al concierto les cuento que a mí me encanta Jesse Uribe no solo por sus canciones sino porque es una persona que ha luchado por estar en donde él está ha sobrepasado obstáculos porque él es una persona que desde pequeño anduvo involucrado en la música ranchera con su papá que era mariachi y él andaba en diferentes lugares pues cantando y el hijo pues andaba aprendiendo lo que miraba de su padre resulta que él vino y anduvo en varios reality show como American Idol donde él clasificó para ir a participar de un montón de gente y también fue a participar a La Voz Colombia y participó en a otro nivel en este concurso él quedó en segundo lugar ni siquiera ganó el primer lugar imagínense y miren esa perseverancia que él tiene lo ha llevado hasta donde él está ahora cosechando éxitos y pues primera vez que viene a nuestro país Nicaragua a brindar este concierto de música popular como le dicen en Colombia o música ranchera como lo conocemos nosotros así que vamos a disfrutar este concierto yo les voy a estar contando todos los detalles de este concierto para que ustedes sepan cómo lo pasamos aquí en el polideportivo Alexis Arguello que no 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 Miren chicos, son las 8 de la noche y todavía estamos aquí afuera porque queremos que se llene pues adentro y queremos ver que la gente vaya entrando Me encontré a este señor bello que anda vendiendo, miren, pañoletas de Jessy Uribe Cuéntenme, ¿desde cuándo usted se preparó para...? De una semana antes amor, una semana para hacer este diseño y varios diseños que andamos aquí A ver, ¿cuántas pañoletas usted mandó a hacer? 100 ¿Cuántas ha vendido hasta ahorita? Con costos se ha vendido como 20 ¿En serio? ¿Y a cómo la anda? A 60 pesos Apenas son las 8 de la noche, el concierto no ha iniciado, ni siquiera el grupo nacional ha cantado Así que no pierda la esperanza que la esperanza sea la última que se pierde Ahí es, para mí agarramos Ahí es Dele puede, muchas gracias Dele igual al amor, gracias Ahí vieron pues aquí anda gente vendiendo sombreros, vendiendo pañoletas, vendiendo mascarillas Aquí la gente anda buscando el billete como sea Ustedes saben cómo somos los nicas, que nos ponemos las pilas aquí para vender lo que sea Hasta comida hay para el que quiera comer y ande con un poquito de hambrita Así que nosotros vamos a entrar en unos minutitos para ver cómo está el ambiente adentro del polideportivo Alexis Arguello Bueno chicos y aquí vamos entrando para ver el concierto de Jesse Uribe Son las 8 de la noche Bueno y desde que entramos nos ofrecen cervecitas riquísimas para disfrutar este conciertazo de Jesse Uribe Les cuento que nosotros quisimos entrar con una cerveza que traíamos en la mano Porque se la compramos a unas personas que estaban afuera vendiendo Y pues no nos dejaron entrar con esa cerveza Tuvimos que beberlas afuera y después ya nos decidimos a entrar Por aquí está gente tomándose fotos por estos lados Miren qué increíble cómo está el ambiente por estos lados, bien bonito Todo mundo vendiendo cerveza Bueno chicos y ya entramos Ya nos partieron el boleto, miren el ticket nos partieron para que una parte del ticket le quede a ellos Y una parte nos queda a nosotros Nosotras hoy venimos emocionadas porque Jesse Uribe canta lindas canciones A ver Sonia, cuál te gusta vos, cuál estás esperando Matemos las ganas Yo estoy esperando dulce pecado Y también una que dice Si me ven llorando Si me ven Bueno, ahí nosotros la vamos a cantar con Jesse Uribe Ustedes no se preocupen que yo le voy a llevar detalle a detalle Como la vamos a pasar en este conciertazo Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Ostania Ramírez Y bueno chicos, aquí la Toña Que es la cerveza que más se consume aquí en Nicaragua Miren Que increíble como están las filas para tomarse un video Un video selfie con alguien que aquí te apoya Por aquí van a ver un video que yo me hice Y que se hizo también la Sonia Que es mi amiga con la que ando hoy Viendo el concierto de Jesse Uribe ¡Suscríbete al canal! Wow, vieron que rápido Ya la Sonia viene preparada Porque en su teléfono ya le dejaron guardado el video selfie Que ella se acaba de hacer con Esta cerveza tan popular aquí en Nicaragua Por aquí vamos Al concierto de Jesse Uribe Y ya entramos Ya estamos sentaditas aquí en grada Nosotras disfrutamos todo lo que sea música de banda Nosotras disfrutamos todo lo que sea música de banda ¡Piensolebrada! Usa más a Juan Comencemos puede que darle a la voz Nosotras disfrutamos todo lo que sea música de banda Porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacernos tu lado. Pues todavía no salió Yesiride, pero yo me siento feliz porque los bocuanes están cantando música del Grupo Firme. Y esas canciones son bellísimas. En tu perra vida. En tu perra vida. En tu perra vida. Yo en tu perra esquina. Vea yo otro de tu tipo. Por todo el mundo que nunca me suda a poder. Chiqui, chiqui, miñadito. Dame con segunda, papián. Y la luna de chiqui, chiqui. 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 Y la luna de chiqui, chiqui, chiqui. Y la luna de chiqui, chiqui. En mi corazón Quien se dice ¡Listo para mí no! ¡Listo para mí no! ¡Con el espacio que quieras! ¡Listo para el mejor! 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 ¡Yessi! ¡Yessi! Bueno chicos y ahora todos aquí en el Polideportivo Alexis Arguello estamos esperando que salga Yesi Uribe miren como la gente lo aclama y esto que el Polideportivo no está tan lleno porque recuerden que hay dos conciertos aquí en Nicaragua ¡Exacto! ¡No te lo hacen mi amor! ¡Yo no, por favor! ¡A mí me gusta! ¡Yessi! Ella nos dice que a ella le encanta Yesi Uribe y la verdad que todos los que estamos aquí nos encanta Yesi Uribe y estamos esperando que él salga El Polideportivo Alexis Arguello hoy no se puso full full y es porque hay otro concierto mañana 28 de agosto en Esteli Esteli y toda la gente del norte va para allá va para Esteli pero aquí la verdad que a ver, de un 100% se llenó un 70% y está muy, muy, muy alegre el ambiente por estos lados les cuento que Show Production ya nos puso como un trailer ya saben, como cuando uno ve películas de cine y nos ponen un trailer de todas las películas que vienen entonces ya nos dijeron por aquí que viene Grupo Firme que me encanta demasiado viene el próximo año en el 2023 viene también Emanuel Ricardo Arjona que ya muchos sabemos que viene el 7 de diciembre el menos día de las purísimas pero el que es fanático se va no le importa las purísimas y se va a ver a Ricardo Arjona y viene también Juan Luis Guerra viene también Raúl Alejandro viene también ¿cuál más Sonia nos mencionó? bueno la verdad que vienen un montón de artistas chicos aquí los pusieron y aquí les voy a poner yo varios de los videos que yo grabé y vamos a esperar que salga Jessy Uribe la gente está ovacionando para que salga Jessy Uribe a la tarima y nosotros estamos emocionados esperando que él salga para poder cantar sus bellas canciones ya todos estamos listos y preparados esperando que salga el cantante Jessy Uribe miren como están todo el mundo con sus teléfonos bueno les cuento el polideportivo Alexis Arguello no se llenó porque mañana hay un concierto en Estelín mañana 28 de agosto entonces toda la gente del norte se va para Estelín porque les sale más cerca obviamente y por aquí miren o sea la el área de VIP el área de Diamante toda esa área se llenaron lo que no se llenó fue Gras ya que hay poca gente en Gras por ahí van a ver en mi video que no hay mucha gente en Gras pero aquí en el área de VIP y Diamante sí está súper lleno y esas eran las localidades más costosas para poder venir a ver a Jessy Uribe falta esperar ahí qué tal va a estar mañana en Estelín a ver dos minutos treinta y siete va a salir Jessy Uribe a la tarima bueno y Jessy Uribe sale cantando Alguien Me Gusta esa es la canta con Johnny y Andy Rivera padre e hijo y yo quisiera decirle y no nada fue posible y que me fuente sin poder tener en la vida en la vida y yo quisiera decirle y no nada y que me fuente sin poder ¡Repítelo! ¡Repítelo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!